Este es Mendoza, a Mendoza, engancha Mendoza, Mendoza que mete en el centro, es para Peralta, llega Álvaro en el gol, goooooool, Mesa, goooooool Arcone, Álvaro Fernández, de Lujo, para Nacho, Nacho de Lujo también, para Mesa que va, se viene Mesa señores, se viene Mesa señores, que buena, buena jugada, Mesa, 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 goooooool Extraordinar, que golazo papá, goooooool Extraordinar, perdóneme, goooooool Gol, goooooool Gol, golazo de gimnasia, otra vez sí, otra vez Maxi Mesa, en este caso, un golazo para el Lobo, que le gana por 2 a 0 a Arsenal y lo liquida Extraordinar, lo pisé relator, discúlpeme, observe el sombrerito de Mesa, y luego la definición con una frialdad Extraordinar, el pase de Nacho, y después el sombrerito de Mesa, espectáculo